Si tú te quieres ganar 20 Robux reales, no como cierto youtuber estafador Pues lo único que tienes que hacer es ser el primero en encontrar el código que escondí a lo largo del video Coméntalo respondiendo el comentario fijado junto con tu username de Roblox Y es todo, bueno, aparte tienes que estar en mi grupo de Roblox, obviamente, ¿no? Digo, si lo encuentras, no te los voy a poder dar, aunque lo hayas encontrado, ¿entiendes? Y recuerda, recuerda que es solo al primero Que lo encuentre Así que una vez dicho esto, ahora sí, vamos con el video El día de hoy, como ya lo vieron en el título y por qué estoy hablando así El día de hoy vamos a estar robando wins, iba a decir kills Imbécil Wins en Arsenal Solamente eso, no hay nada más que decir para la introducción Ah, no es cierto, sí hay una cosa que decir Y eso es que les voy a pedir, por favor, si me hacen ese favor De quedarse hasta el final del video O sea, verlo completito ¿Por qué? Bueno, una, no se van a arrepentir, créanme Y dos, porque voy a esconder una pregunta o un código No sé, ya veré qué pongo yo Pero voy a esconder, vamos a decir que algo secreto, ¿no? Y ustedes en los comentarios me van a tener que poner ¿Qué es eso que yo escondí? Lo voy a poner con letras rojas Bueno, sí, letras rojas, para que sepan identificarlo mucho más fácil, ¿no? Y al primerito, al primerito que me ponga que es eso que yo escondí, le voy a dar 20 Robux Sí, ya sé que no es mucho, pero en los siguientes videos voy a hacer exactamente lo mismo Y pues, créanme que no se van a arrepentir Digo, si ganas 20 Robux, puedes ser el siguiente en ganar y vas a tener 40 Además, para darle más oportunidad a más personas de que puedan, digamos, que participar en esto, ¿no? Y porque, bueno, no soy rico, maldición Ahora sí, vamos a robar Wins, que es el objetivo de este video A ver, hoy no ando, hoy no ando fresco, ¿eh? Hoy no ando fresco No, que no ando fresco Mira, mira eso Chín, eh, me, digamos que me No, a ver, a ver, concentración, concentración Antes de que digas una estupidez Perfecto Vamos a tener que robar Wins Vamos a tener que, este Meterle Nitro y sacar todo nuestro pro interior Porque de esta forma no vamos a poder Tómalo, no vamos a poder alcanzar a nadie Ni robarle su tan esperada win Y digo, ¿por qué digo tan esperada? Porque él piensa Que le vamos a... Ay, no Que va a ganar esa partida Mientras nosotros acechando desde la oscuridad Esperen, esperen, esperen Déjenme lo mato, déjenme lo mato Vamos a estar acechando Esperando nuestra oportunidad Para arrebatarles a kill Eh, sí le di, ¿no? Roll No me traicioné, roll Uh Ok, ahí están viendo lo pro que soy Para que no me pongan en los comentarios Que soy un maldito noob Solo para llamarme atención Y hacerles uno Uno versus uno Para que salgan en video Yo creo que fue la primera vez Que hablo sin trabarme O decir una estupidez, ¿no? A ver Vamos Llevamos diecinueve Nos faltan Ay, pero es que ese de mi equipo Como que está muy ratón, ¿no? Se ve que Que le das duro al queso Todos los días Nos faltan Nos faltan siete Sí podemos Sí se puede Sí se puede Espera, espérate No, no te pongan nervioso No te pongan nervioso ¿Aquí había alguien en el techo? Sí Había Porque te voy a matar Te mueres Perfecto Perfecto Disculpen Sí me cayó el hocico mucho tiempo Pero es porque Necesito concentración Amigo Necesito concentración Yo no entiendo Al tanque R ¿Quién sabe cómo le hace? Eh Eh, este vato Yo no entiendo No, se la tenemos que robar Se la tenemos que robar A ver Hay que acuchillarlo ¿Dónde está el vato? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, lo bajaron creo A ver Sal Sal No Pimienta No Vámonos A Eh Standard Sí, Standard 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 Es mejor Que competitivo Ah, de hecho A lo mejor fue por eso Que ganó, ¿no? O sea Si hubiera sido Standard Me hubiera dado a mí Más tiempo Para alcanzarlo Y robarle la win Al autorizador Sí, ¿por qué hacen esto? Quieranse más Vamos a lanzarle una Eh Ah, es que es el autorizador Pensé que era Ay, no Ven Ven lo que les digo Bueno, ya tenemos una mejor arma Vamos a por este 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 noob Eh No me dispares No le dispares a tu rey Ven, noobsito Ven, pequeño noob Noob Bacon Se la hacemos ¿Vieron esa? Esa es la del Yedder Para que cuando suban un clip O un video Pongan Le hice la del Yedder Ah, perra Ah, perra A ver Creo que podemos agarrar su munición Sí, podemos agarrar su munición Perfecto Eso me encanta A ver, ahí está Emilio Irapues Fue el que ganó la vez pasada O sea, la partida anterior Más bien La del Yedder La del Yedder Eh, sí fui yo No, pero es que ya se fueron todos Así como Así como O sea, no No comer así De, de, de comer Vaya Así como de A ver Eh Emilio Irapues Tú te mueres Déjame recargar Por favor, amigo Oh, te damos dos headshots Perfecto Es que soy una bestia Soy un Matanus Matabes Eh, sí, de hecho Puedo hacer un video que se llame El Matanus O una sección Vamos Ay, pero qué le pasa No gires tan Tan rápido Eh, yo creo que me voy a salir Del part Del partido De la partida Porque Esto Está como que Algo muy lento ¿No? Hay puro botsito Bueno, sí, yo creo que sí me voy a salir Así que nos vemos en el siguiente servidor Con una transición Perdona Maldición Me iba a matar O bueno, este Ni de broma Pero me voy a quedar Para Para, para, para Para, para, para Porque sí, ¿no? Para ver quién es el ratón Ya vi que Nak Bueno, el que va en primero Es el ratón Obviamente Ya ganó Y En la siguiente partida que viene Se la vamos a robar Pero se la robamos Porque se la robamos ¿Ok? Vámonos a Villa Eh, Monkey Business Bueno Bueno Ya, ¿qué? Vámonos contra Nak ¿Cómo? Pana Eduardo No le sabes, crack ¿Pero qué pasa con estos nombres Tan shitposteros? Ay, no sé Yo me voy al rojo Vamos a robarle la win Al que sea que vaya en primero Ay, no Chinito Chan What the fuck Ahí está Chinito Chan What the fuck Con ese nombre, ¿no? Ah, pero aquí gana El que tiene más bananas Sí, ¿no? Ah, no, sí, sí, sí Gana el que tiene más bananas No el que tiene más kills Uy, ahí le damos Esas dos Esas dos Vamos por los A recoger los platanitos Porque Eh, también tenemos que ganar Recogiendo plátanos, ¿no? No, nada más Matando changuitos Y no No es racismo Eh, eh Monkey Un monkey Ven Changuillo Amiga, cuchillame Esto perro Oh, tengo el toximal en mis manos Esto los va a pulverizar Si se los lanzó en la cabeza Oh Ni siquiera le di Ok, vamos con la pistola de pulso No sé cómo se llama esto Ahí hay un simio Ahí hay un maldito simio Ahí lo están viendo Ney Yo quiero Yo quiero que me dejes más Más personas Así Justo así Vamos Lo matamos Oh, ¿qué? ¿Qué le pasa a esta arma? ¿Qué le pasa a esta arma? Está rotísima Está rotísima No la pude usar más tiempo Pero ni modo Ustedes la vieron Y está Oh, demasiado OP Muy OP Vamos Salgan De su madriguera Uh Me 40 Lleva a ese tipo Ah, pues era el que El que iba ganando en la anterior Pero es que no se unió Está haciendo a lo mejor lo mismo que yo Uh, te mueres ¿A quién maté? Al chinito No Espera Te voy a agarrar el pescuestro Ok, vámonos a recoger más plátanos Uy, me asusté Uy, me asusté por dos Tenemos que recoger más plátanos que este tipo Ole, venganza, perro A ver, tú no me vas a robar mis kills Sarnoso Ole, vamos a Tenemos la pizza De Don Cangrejo en nuestras manos Vamos a Buscar más gente Tenemos que alcanzarlo Tenemos que alcanzarlo Sí o sí Para arrebatarle esa win Que él cree que va a ser suya, ¿no? What? Oh, yo quiero matar al changuito Ah, pero es que El que mata al chango Se hace chango ¿Qué? La ley del simio Si matas al chango Te haces chango Exclamó el otro simio Yedar, ¿no? Obviamente Porque Para ser un chango Tienes que pensar como chango Ser un chango Oler changos Y no vestirte como ellos Para nada Ne Es mía Ole Eh, ahí Eh Ey Con eso no se juega A ver Quiero ver una repetición Y ver si mis ojitos No me fallaron, ¿ok? Quiero ver si eso No era lo que creía que fue Porque A ver, ustedes pónganme también en los comentarios Si eso Era un plátano gigante No sé A mí me pareció verlo Vámonos por la No Uní al equivocado A A la última partida Para arrebatarles esas kills Es que Yo soy el A lo mejor el El objetivo De todos los ratones Uh Eh Esas dos iban Buen Eh Yo soy el objetivo De todos los ratones ¿O qué? Ok Perdón si me caigo el hocico de nuevo Pero ya saben por qué es Es para más concentración Máxima Y no sé ni qué estoy diciendo Es que estoy demasiado concentrado Uh Ahí le damos a la cabezota Le damos a la cabezota Te mueres Te mueres Te mueres ¿Quién me estaba disparando? ¿Quién osa a dispararme? Ya lo vi Uh Ese sí lo clavamos en el blanco Le dimos justo en la mera cabezota Ah Vámonos pa' acá Vámonos pa' acá Es que no se puede Me dispara a mí estando atrás En vez de dispararle Que tiene enfrente de sus narices Vamos a darle Eh Espérate Espérate amigo Nada más No le pego al escritorio Porque no es mío Nada más por eso Nada más por eso Malito juego horrible Más feo que yo todavía Dios No quiero saber nada de esto Es que no se puede ver Gracias.